Música Música Y todo el mundo saltando con él Porque allá afuera te espera el país Y yo me debo a copar DJ sin mal Mírense a Carreo, Berlín Y en esa danza soy rey sin coro Y en esa danza que no tiene fin Yo voy saltando sin mal Voy a viajar Voy a quedar como a ti Música 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 Música